Nos acompañan en esta mañana a este acto que va a ser la presentación del nuevo destino turístico Presto I.A.M.I. en el Palmar Maravilla Natural de Chiquizá. Esta es la presentación que tenemos el día de hoy en nuestro patio cultural dependiente del Ministerio de Culturas y Turismo. Esta es una transmisión en directo a través de nuestro canal de Culturas, nuestra Radio Culturas y también nuestras redes sociales tanto Facebook como Twitter. Bienvenidos sean todos y le vamos a dar también la cordial bienvenida a quienes el día de hoy nos acompañan en esta presentación. El día de hoy tenemos al señor Daniel López, quien es el representante de Industrias Culturales a nombre del Ministerio de Cultura y Turismo de Bolivia. También tenemos al licenciado José Luis Pérez Torres, honorable alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Presto. Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. El licenciado Michael Belgar Pareja, director general ejecutivo de Servicios Nacionales de las Áreas Protegidas. También tenemos al licenciado Miguel Ángel Sardán Díaz, director del Área Protegida de Manejo Integrado en Palmar Chiquizá. Bienvenidos sean todos ustedes a esta que es la Casa del Artista. Y bueno, vamos a hablar un poco, vamos a dar una reseña de lo que es el Palmar. El día de hoy estamos haciendo esta presentación de lo que es el nuevo destino turístico, Presto y ANMI, el Palmar Maravilla Natural de Chiquizá. Como una reseña, el Área Natural de Manejo Integrado en Palmar, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Junto con el Gobierno Autónomo Municipal de Presto, a través de una alianza estratégica, busca un promocional a El Palmar y su municipio de Presto con un nuevo destino turístico. A través de una campaña promocional que arranca hoy mostrando al mundo una nueva alternativa con circuitos, rutas, productos turísticos que han generado mucha expectativa. A su vez contribuyen al desarrollo de todas las comunidades involucradas para descubrir la gran riqueza cultural, histórica y natural de este municipio. Ascender este lugar con un gran potencial turístico, solo por mencionar que Presto es la tierra donde se ha forjado la independencia de Bolivia con su heroína Juana Sudú y de París en las batallas de Kespallacta y el Canal Pampa. Su danza típica, el Ayarachi, que junto a la danza del Copia fueron declarados por UNESCO Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Comunidad. El área de manejo integrado ANMI, El Palmar, se constituye en un componente fundamental por su riqueza natural expresada, por ejemplo, en la especie endémica de flora más importante de la región, la palmera Hanchi Ono, símbolo nacional y recurso emblemático del área protegida, cuyo fruto se aprovecha para generar valor agregado con una planta de transformación que prepara diferentes y deliciosos productos como refrescos, galletas, coques, yajua y otros. Su fauna representativa como el oso andino, conocido también como el fucumari. Así también se cuenta con la presencia de lo que es el puma, el cóndor y la parada de frente roja, que son consideradas especies en peligro de extinción. Todo esto cargase que el área sea un lugar singular donde se puede desarrollar actividades ecoturísticas, turismo comunitario, agroturismo, de aventura y turismo vivencial, siempre con el objetivo de preservar toda esa riqueza histórica, natural y cultural con la que cuenta el municipio de Presto. Los principales objetivos dentro del ANMI, el palmar, son el mirador de cóndores. De interpretación turística ambiental y anacocha, el mirador paisajístico, Calurami, es muy fácil de llegar a Presto y el palmar, pues el transporte sale desde la ciudad de Sucre, varias veces al día y todos los días. Todos los bolivianos y extranjeros están cordialmente invitados a conocer esta riqueza natural que se convertirá en su mejor opción al momento de buscar un contacto directo entre el hombre y la naturaleza. Una nueva aventura que terminará maravillándonos. Vengan, visiten Presto y su área natural de manera integrada, el palmar los estará esperando. Esto es lo que nos dice el municipio de Presto, ahora que están haciendo la presentación del nuevo destino turístico Presto y ANMI, el palmar, un vía natural de Chiquisá. Para dar continuidad a lo que es este programa...